Hola, hola, ¿cómo están? En esta ocasión les narraré la historia de la taja de sandía, incidente que sucedió en el mercado público de Panamá. Soldados norteamericanos salieron a hacer un paseo y... Bueno, sucedió una situación tan incómoda en Panamá que esto llevó a una invasión. Fue tan... Bueno, si deseas saber más sobre este video, suscríbete, regalame un like y te espero después del intro. Panamá En los años 1854 en adelante, Panamá se une a la Gran Colombia. Después de habernos independizado de España, Panamá quedó siendo una nación joven, una nación iniciante. Estando inseguros de poder ser una nación, Panamá se une a la Gran Colombia, logrando así el fin o el sueño de Simón Bolívar de crear una gran nación y siendo Colombia la base. Los panameños, que en ese tiempo nos llamaban ismeños, en su mayoría eran campesinos que se dedicaban a sus labores del campo. Muchos se dedicaban a vender sus productos después que los sacaban del campo al mercado público. Los norteamericanos, que estaban acantonados en Panamá, viendo el fracaso de los franceses del canal, estaban tratando de hacer negocios con el gobierno colombiano para poder crear así un canal, el primer canal en América Latina. 15 de octubre de 1856, soldados norteamericanos bajan a Panamá con el fin de pasar el rato. Bajan al mercado público, lugar donde estaba el ambiente para divertirse. Muchos se estaban divirtiéndose, otros le dieron deseos de pasear y otros decidieron comer las frutas nacionales. En ese lugar se encontraba un campesino que estaba vendiendo tajadas de sandía. Que en ese entonces, una tajada de sandía valía un real, 5 centavos. Los norteamericanos, dos de ellos, se acercan al señor y le piden las tajadas de sandía. Uno le paga, pero el segundo se niega en pagarle la tajada de sandía al campesino. El campesino, pensando que el relajo, vuelve y lo confronta y le pide su pago. El norteamericano, simplemente se ríe en su cara, se mofa y lo insulta. El campesino, nuevamente insiste que le pague su sandía, pero el mismo vuelve y se mofa. Ya llevándolo a un punto de ira total, el campesino, simplemente sacó el cuchillo que tenía para cortar las sandías, y se le encajó certeramente en el corazón al norteamericano, matándolo prácticamente fulminado en ese momento. Es ahí que se creó una tormenta en Panamá. Una invasión por el incidente de la tajada de sandía. El incidente de la taja de sandía, simplemente fue la gota que colmó el vaso, puesto que ya el pueblo de Ismeño estaba cansado del maltrato que el gobierno de la Gran Colombia ejercía en Panamá. Fuera de eso, las formas tan soberbias como los soldados americanos se paseaban por las calles, y eso llevó a una gran revuelta. El pueblo contra los gobernantes, el pueblo contra los soldados. Los Estados Unidos, para vengar la muerte de uno de sus compatriotas, ellos invadieron por primera vez Panamá. Hicieron un estado de sitio y se convirtió en una total escaramuza. Realmente, en Panamá, no hubo una guerra en sí. Simple y llanamente fue agresión que se recibió de ambas partes. Los gobernantes colombianos de esa época, para calmar al pueblo norteamericano, simplemente les regalaron de Panamá tres islas, que hoy en día conforman lo que era el área del canal. Son Naos, Flamingo y Amador. Hoy en día, esas tres islas son llamadas, la calzada de Amador o el paseo Cosway, como lo quieran llamar. Pero, esas fueron las islas que fueron regaladas a los Estados Unidos, para calmar un poco las tropas norteamericanas. Si te gustó el video, suscríbete, regálame un like y toca la campanita para que te lleguen notificaciones de otros videos. Gracias.